Muy buenas, gente. Vamos con Géminis para el día 3 de marzo. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy puedes tener algún problemilla como de confusión, ese tipo de cosas, ¿vale? Como que se te escapen de esas cosas, como me está pasando a mí ahora, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué tenía yo en la punta de la lengua? Este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de problemillas, nada importante, pero es posible que hoy te vengan ese tipo de situaciones. En cuanto al dinero, es que no me extraña porque puedes estar atravesando situaciones de estrés bastante grandes. Hay algún tipo de conflicto ahí relacionado con el dinero, discusiones, problemas, incluso puede, en algunos casos, que sean problemas judiciales por el tema monetario. Y entonces no me extraña que tengas estrés, ¿vale? Intenta que no te afecte demasiado los problemas de hoy. En cuanto al amor, bueno, en el amor, mira, vas a tener apoyo de personas a las que tú quieres y que te quieren. Entonces te vas a sentir arropado o arropada en estos problemas económicos que hemos dicho por personas, como digo, que te quieren y que sienten algo por ti.